Tú, tú, Señor Jesús, hoy no tienes voz Hoy tu corazón me dice, ven Préstame tus manos, dame tu amor Te llamo a ti, te necesito ¿Quién soy yo? ¿Qué te puedo decir? Mi debilidad en ti es fuerte Tómame y enciende en mí tu luz Queridos hermanos, bienvenidos todos a nuestras pautas diarias de oración En este día meditamos Marcos 6, del 53 al 56 Cuando la gente veía que Jesús curaba a los enfermos, decía maravillada Todo lo hace bien Jesús era un verdadero artista de la vida Nadie como él para crear y esculpir corazones De las espadas forjaba arados De los traidores amigos De la cruz salvación Esto me recuerda una historia que leí hace tiempo Una vez le preguntaron al escultor Miguel Ángel ¿Cómo hacía para crear obras tan magníficas? Es muy simple, respondía él Cuando miro un bloque de mármol Veo la escultura dentro Todo lo que tengo que hacer Es retirar lo que le estorba Alguien comenta al respecto Estamos destinados a crear una obra de arte Es el punto central de nuestra vida Y por más que intentemos engañarnos Sabemos lo importante que es para nuestra felicidad Generalmente, esta obra está oculta por años de miedos, culpas, indecisiones Pero si decidimos sacar las astillas Si no dudamos de nuestra capacidad Somos capaces de llevar adelante La misión que nos fue designada Y esta es la única manera De vivir verdaderamente Jesús lo hizo todo bien Él sí que supo quitar las astillas Que encontró en el mármol De cada persona que se cruzó por su camino Y creó una obra de arte Pensemos en cada uno de los discípulos En María Magdalena En Saqueo En el leproso Pero esto no lo hizo para ganarse nuestra admiración Sino para decirnos Tú puedes hacer lo mismo Esta es la buena noticia del cristianismo Cada uno de nosotros Estamos destinados a crear una obra de arte Con nuestra propia vida y la de los demás Como Jesús Estamos llamados a pasar por este mundo Haciendo el bien Y dejando una huella De alguien Que hizo la voluntad de Dios Y que llevó adelante una misión Jesús Supo ver más allá del mármol Para crear la escultura Detrás de ese miserable pecador Y de la pecadora pública Vio un hombre y una mujer dignos Verdaderos hijos de Dios Después Él sería su discípulo Y ella la primera misionera ¿Cuántas vidas podríamos salvar Si les viéramos con los ojos de Dios? ¿Te imaginas? Entonces Nos arriesgaríamos a acercarnos A nuestros enemigos Y a esperar más de las personas Que creemos inútiles Seríamos Más pacientes Nos daríamos otra oportunidad ¿Cómo crees que las personas Verán a Dios Y sabrán de Él Si no es a través de ti? Aunque No somos imprescindibles Si somos necesarios Si una misionera No me hubiera predicado Yo no estaría hoy aquí Hablándote Dirigiéndote estas palabras Y a Dios Le pareció bien que así fuera Seguir actuando en pleno siglo XXI A través de tus manos Tus labios Tus pies Y tu corazón Haciendo obras grandes Quitando astillas A través de ti Donde tú vayas Él va Lo que tú digas Él dirá A quien tú ayudes Él consolará Cuando le damos nuestro sí Pequeño y frágil Pero seguro Él hace el resto Él nos dice Cómo quitar las astillas Y por dónde Cincelar como Miguel Ángel Hasta que la escultura Quede perfecta Él es el verdadero artista Nosotros Sus colaboradores Él trabaja cada día En tu corazón No te desesperes Poco a poco Él va realizando Esa gran obra De transformación Y así Te pide que colabores Para que a muchos Les llegue Esta gran obra Que es Su amor Su misericordia Envíame 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 La miestra es mucha Y pocos los obreros Envíame Envíame Serás mi luz Y yo seré Tu mensajero de amor Envíame 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 La miestra es mucha Y pocos los obreros Envíame 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 Serás mi luz Y yo seré Tu mensajero de amor Envíame Era El mensajero de amor